Buenas tardes mi gente, Mario Oliva reportando de Salta, Argentina. Estamos con la peleadora profesional de MMA, Paloma Fabrican, reconocida periodista en toda América Latina, locutora de programas como en Space, de Stryford y UFC en Fog Sport. Buenas tardes Paloma, gracias por tu presencia y por el tiempo que nos estás dando y mándale un saludo para todos tus fanáticos que son muchos, por cierto, en toda América Latina. Gracias a ustedes principalmente por el espacio, un saludo muy grande a toda América Latina y a MMA Latino, un medio que está cubriendo y que está ayudando y cumpliendo un papel muy importante para que todos los latinos estemos conectados, informados y en línea con el MMA. Muchísimas gracias Paloma, nos puedes comentar cómo te estás preparando para la pelea estelar que tendrás hoy en Knockout Salta. Bueno, hice tres horas de ajedrez, bastante origami, meditación trascendental y un curso de arreglo de jardín. ¿En serio Paloma? No voy a contar mi estrategia ni mi preparación antes de la pelea. O sea que me tumbaste la segunda pregunta que te iba a hacer de cómo es tu estrategia, cómo piensas ganar esta pelea, digamos. Mirá, te voy a decir la verdad, me preparé mucho en lo físico, me forcé muchísimo en la parte de pesas, eso desde el principio de año, desde mi pelea anterior hasta ahora, me di cuenta de lo importante que es el físico además de la técnica, eso fue un cambio muy grande para mí, así que estuve todo el año haciendo pesas, creo que cambié mucho el cuerpo, me siento más fuerte, me siento con más aire. Además, sigo en la Academia Greicy, pero tengo nuevos instructores, está conmigo el pana de Pana Team, Javier Brocchini. No quiero dar más detalles porque de mi estrategia y de lo que voy a hacer realmente prefiero no decir nada, pero sí que realmente me siento mucho mejor preparada que para mi pelea anterior y quiero agradecer al gimnasio Sinergia Deportiva y al gimnasio Greicy, a mi profe Pedro Silva que me acompaña siempre. Bueno, Paloma, entonces no le quitamos más tiempo de su poco tiempo que tiene porque está preparándose muy duro. Mándale un saludo a tus familiares, a los amigos, a tus fans en el Facebook. Bueno, a mis fans la verdad que muchísimas gracias, cada vez más gente que siempre me sigue, que me apoya, que festejan cada tontería que digo. Y a todos los que siguen el programa por televisión porque les gustan realmente las artes marciales mixtas, no les puedo decir más que gracias a América Latina por estar ahí. Gracias a ti, Paloma, por tu tiempo.